Capítulo 1. España y los derechos políticos. Punto número 1. El ideario de San Isidoro. El español que a lo largo de los siglos XVI y XVII atravesó el Atlántico para instalarse las nuevas tierras de América, poseía un acervo de principios políticos perfectamente estructurado, que podía además exhibir una larga y bien fundada genealogía. Ya en los distantes tiempos de la monarquía visigoda, cuando el rey Recaredo abjuró en 589 del arianismo e ingresó a la iglesia católica, los efectos moralizadores de esta última se hicieron sentir de inmediato en la legislación y en el pensamiento político de España. Una avasalladora personalidad emerge entonces en el campo de la doctrina y de la acción, la del obispo de Sevilla, San Isidoro. Dotado de una cultura asombrosa y de una acrisolada virtud, su personalidad se proyecta decisiva en los acuerdos de los concilios y la redacción de las leyes. Dos elementos juegan armónicamente en la concepción política isidoriana, el rey y el pueblo. La investidura del monarca es sacral, su poder emana de Dios. De ahí arranca el prestigio de su autoridad y la obligación del pueblo de acatarla. Este último no es visto por el gran hispalense como una masa inorgánica, sino como una multitud humana asociada por consentimiento, de derecho y por común acuerdo. En el derecho divino y en el derecho humano descansa así la estructura del Estado. Una y otra ordenación limitan el poder real, a la vez que crean en los súbditos el adecuado sentimiento de obediencia. El que se alza contra el rey legítimo y usurpa el trono incurre en el anatema de la iglesia. E igual cosa sucede al monarca que se revela contra la ley y se transforma en un tirano. A la ley, que es constitución del pueblo que recibió su sanción de los ancianos justamente con el pueblo. Está sujeto, en primer término, el príncipe. El obrar conforme a derecho, de acuerdo con la justicia, es condición básica para que conserve el nombre del rey. El célebre aforismo, rex eris, si recte facis, si non facias, non eris, que San Isidoro incluye en sus etimologías. Es incorporado en el liber ludiciorum, máxima expresión jurídica de la España de su tiempo y sobrevivirá a la monarquía visigoda pasando como un legado esencial a la alta edad media. Segundo punto, el estado medieval. En los estados cristianos que surgen de las ruinas del reino gótico, que reprimen la avanzada islámica y emprenden la reconquista del territorio perdido, el monarca contrae con el pueblo un verdadero pacto al jurar, en el momento de asumir al poder, el respeto de las leyes existentes. Además, sus facultades se hallan limitadas por los principios superiores del derecho natural, objetivo e invariable, que inspira y justifica toda la legislación positiva. La comunidad primero a través de la curia plena, integrada por nobles y obispos y luego de las cortes, en que se añaden a esos elementos los mandatarios de las ciudades, equilibra el poder del monarca, obligándole a recabar su consentimiento para los asuntos de gobierno más importantes. En Castilla, donde la repoblación a base de la pequeña propiedad ha originado una amplia clase libre, el espíritu de libertad e independencia se agudiza. Los municipios se multiplican al amparo de este ambiente y con ello los fueros o conjuntos de normas jurídicas reguladoras de su existencia, en que las garantías individuales y los derechos de la persona se consagran cuidadosamente. Un eco territorial extraordinario de esta prolífica legislación localista se encuentra en los decretos dictados por las cortes que reúne Alfonso IX de León en 1188. Allí se asegura a los créditos la adecuada administración de justicia, la inviolabilidad del hogar y la defensa del derecho de propiedad. Los decretos de León vinieron a favorecer a todos los hombres libres y, a diferencia de la famosa Carta Magna, arrancada 27 años después por los privilegiados ingleses a su rey, Juan sin tierra. No fue el resultado de la pugna entre la nobleza y el alto clero con la corona, sino el desborde del espíritu de libertad municipal que los mismos monarcas ayudaban para contrapesar el poder de las aristocracias. La tendencia fortalecedora del poder real que con desmedro de los privilegios nobiliarios se abre camino en el siglo XIII con la ayuda de las renacientes doctrinas romanistas no altera en sustancia la estructura formal de la monarquía. El Código de las Partidas, exponente del nuevo derecho, defina al rey como vicario de Dios y entrega al pueblo el cuidado del mismo para evitar yerros, condena la usurpación del poder y la tiranía, consagra la invalidez de toda disposición real que contrarie al derecho natural y estima propio del hombre el que cada uno se pueda amparar contra aquello que deshonra o fuerza le quisieran hacer, e aún más que toda cosa que faga por amparamiento de fuerza que le quieran hacer contra su persona que se entiende que lo fase con derecho. Tercer punto, en los tiempos modernos. La llegada de la edad moderna con los reyes católicos junto con producir la asociación de las coronas de Castilla y Aragón y el término de la guerra contra el islam consagra en definitiva la supremacía del poder real sobre los estamentos sociales, la consolidación y robustecimiento de su autoridad y el declinar de la vida municipal y de las cortes. El mismo principio hegemónico lo mantienen a lo largo de los siglos XVI y XVII los monarcas de la casa de Austria, sin perder el contacto íntimo con los súbditos. Se conserva viva la idea del rey sujeto al derecho natural y primer cumplidor de las leyes, al punto de que el poderoso Felipe II hizo retractarse cierta vez a un predicador adulón que sostuvo que los reyes estaban exceptuados de la ley. El común sentir popular sigue viendo en el monarca el gerente del bien común y el defensor de los débiles. El teatro de la época recoge esta imagen haciendo de Alfonso VII en el mejor alcalde el rey, de Enrique III en Peribañez y el comendador de Ocaña, de Fernando e Isabel en Fuente Ovejuna y de Felipe II en el alcalde de Salamea. La encarnación de la justicia frente al atropello de los poderosos. Esta concepción viva y popular de la monarquía española del renacimiento y del barroco halla en los tratadistas de la época, particularmente los jesuitas Francisco Suárez y Luis de Molina, insinuadas por San Isidoro y expuestas por los escolásticos Luis de Molina, eximios expositores que desarrollan y ahonda las viejas doctrinas insinuadas por San Isidoro y expuestas por los escolásticos medievales. Según ellos, la potestad soberana desciende de Dios al titular al través del pueblo y por su libre consentimiento. Los hombres por naturaleza nacen libres y ninguno puede alegar sobre los demás, jurisdicción política o dominio. La potestad de regir pertenece, en cambio, a la comunidad, entendiendo por tal no el mero agrado de los hombres, sino una entidad moral orgánica. Ella, al constituirse por el libre acuerdo o contrato de los hombres para propender al bien común, genera en su seno la autoridad como un medio natural e imprescindible de conservarse y lograr sus fines. Dios resulta así causa mediata del poder, puesto que es autor de la ley natural, pero él no escoge al que ha de ejercerlo, ni tampoco fija la forma ha de adoptar el gobierno. Todo esto queda entregado a la libre determinación de la voluntad humana. Realizado ya el contrato social que dio origen a la comunidad orgánica y engendró en ella el poder, pasa éste por un nuevo pacto al que ha de detentarlo. Entendiéndose que si en el contrato de transmisión o señorío se fijó la herencia, como medio de prolongar la delegación del mando, éste en cada caso se considera recibido no del anterior titular, sino de la comunidad por medio del pacto. Como el poder que detenta el príncipe arranca en último término de Dios, ha de ejercerlo conforme a las leyes divinas y naturales por él dispuestas. Y como además su título emana de manera inmediata de la comunidad debe asimismo cumplir las leyes positivas que se han dictado para su recto gobierno. El quebrantamiento de cualesquiera de estas normas constituye violación del pacto por el príncipe y da derecho a la comunidad a resistirle como a tirano. Sobre el extremo a que puede llegar el pueblo en su legítima rebelión, hay diversidad de pareceres entre los tratadistas sin que falten algunos, como el jesuita Juan de Mariana, que autoricen dar muerte al tirano. Privado el injusto detentor del ejercicio de la soberanía. Vuelve ella a la comunidad e igual cosa ocurre cuando el titular cesa en su desempeño sin tener sucesor legítimo.